Querido público, bienvenidos al espectáculo La mirada de la danza española. La danza española es una de las danzas más complejas que existen. Está compuesta por cuatro estilos muy diferenciados. La escuela bolera, el folclore español, la danza estilizada y el flamenco. Es imprescindible que el bailarín esté mentalizado desde el comienzo de su carrera en que va a seguir un camino de disciplina. Y uno, dos, y uno, cabeza, 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 y uno, muy bien. Es una técnica muy compleja. Y una vez que lo descubre, lo que hace es esconderse. Pero vuelve a salir. Quiere sentirse libre, quiere sentirse grande y liberada. Vuelve a coger su vida, todo su pasado, y bajo él se esconde. Y empiezan a sonar las castañuelas. Yo quiero que la bailarina, en vez de hablar, esté tocando las castañuelas como si fuera su propia voz. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir a la mirada de la danza española. Espero que la danza española haya llegado a vuestros corazones. Que los que no la conocíais, ayer descubierto un tesoro que tenemos en nuestro país, que exportamos por todo el mundo y que tiene una aceptación magnífica. Y a los que ya la conocíais, que valoréis el gran esfuerzo, trabajo y sacrificio que hay detrás de un gran espectáculo de danza española. Nos vemos pronto y muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!